Bosques fantasmales y encantados del mundo. Los bosques han tenido durante mucho tiempo un atractivo místico, con sus densas copas, sus hojas susurrantes y la sensación de estar rodeado de árboles centenarios e imponentes. Pero algunos bosques adquieren, renuna dimensión extra de intriga por las historias y leyendas que los rodean. El bosque de Aokigara en Japón, también conocido como el Mar de Árboles, tiene una atmósfera espeluznante. Su densidad y silencio son abrumadores, y se cuenta que atrae a personas que desean acabar con su vida. El bosque de Ollavacio en Rumanía es famoso por sus formas de árboles torcidos y su supuesta actividad paranormal. Muchas personas afirman haber visto luces extrañas y formas en movimiento. El bosque de Epping en Inglaterra, que se dice que está encantado por el espíritu de Dick Turpin, un famoso forajido del siglo XVIII. La leyenda dice que su fantasma todavía deambula por el bosque. El bosque de Black Hills en Estados Unidos, conocido por la película de terror El Proyecto de la Bruja de Blair, tiene una historia real de desapariciones y avistamientos de criaturas extrañas. El bosque de Diering en Inglaterra, donde se dice que se aparece el fantasma de un jinete sin cabeza, es un lugar lleno de misterio y terror para los locales. El bosque de los suicidios en Japón, un lugar de tristeza y desesperación, donde muchas personas han decidido poner fin a su vida. Es un lugar de soledad y desesperanza. El bosque de Frittown Fall River en Estados Unidos es conocido por sus avistamientos de criaturas extrañas y fenómenos paranormales. La leyenda dice que es el hogar de criaturas míticas y espíritus malignos. El bosque de Pinevarens en Estados Unidos es famoso por su leyenda del Diablo de Jersey, una criatura alada que se dice que habita en sus profundidades. El bosque de Screaming Woods en Inglaterra, donde se dice que se escuchan los gritos de los espíritus perdidos, es un lugar que infunde terror en aquellos que se atreven a adentrarse en él. El bosque de Wickwood en Inglaterra, conocido por sus apariciones fantasmales y su atmósfera espeluznante, es un lugar que atrae a los amantes de lo paranormal. Cada uno de estos bosques tiene su propia historia única, llena de misterio y fascinación. Pero recuerda, si te aventuras en uno de estos bosques, ten mucho cuidado. Nunca se sabe que puede acechar entre las sombras. Explora los secretos ocultos en las profundidades de estos bosques misteriosos y sumérgete en sus leyendas llenas de encanto y espanto. Descubre la belleza temible y las historias ocultas que residen en los rincones más oscuros de estos enigmáticos bosques. ¿Te atreves a explorarlos? Pasea por senderos llenos de misterio, descubre sus secretos ocultos y siente el escalofrío de las leyendas olvidadas. ¿Estás listo para la aventura? En cada susurro del viento, hay un eco perdido de historias sin contar, esperando ser descubiertas en la inmensa oscuridad de estos bosques misteriosos. Adéntrate en la frondosa vegetación y descubre la inquietante quietud que se esconde en el corazón de estos bosques misteriosos. Siente la presencia etérea que se agita en el silencio, revelando secretos antiguos y leyendas en las sombras de estos bosques enigmáticos. Explora el enigma que habita en cada rincón, cada sombra, y descubre las historias ocultas que susurra el viento en estos bosques ancestrales. Los bosques siempre han tenido un atractivo místico, con sus densas copas, hojas susurrantes, y la sensación de estar rodeado de árboles antiguos y majestuosos. Pero algunos bosques adquieren un carácter aún más místico y encantado. Comenzamos nuestro viaje en el Bosque de Black en Alemania. Este bosque oscuro y misterioso es el escenario de muchos cuentos de los hermanos Green. Los altos pinos parecen tocar el cielo y susurran historias de hadas y brujas. A continuación, viajamos a la selva de Aokigahara en Japón, también conocida como el Mar de Árboles. Un lugar de silencio y soledad, Aokigahara tiene una belleza inquietante. Sin embargo, su quietud esconde un pasado sombrío y leyendas de espíritus perdidos. Nuestro siguiente destino es el Bosque de Hoyabacio en Rumanía. Conocido como el Triángulo de las Bermudas, de Rumanía debido a las extrañas desapariciones y fenómenos inexplicables, este bosque tiene una atmósfera inquietantemente hermosa, pero a la vez, lúgubre. Cruzamos el Atlántico para llegar al Bosque de Brusseliande en Francia. Este bosque es famoso por ser el hogar de la leyenda del rey Arturo y sus caballeros. Pasear por él es como entrar en un cuento de hadas, con sus lagos encantados y castillos en ruinas. De Francia, nos dirigimos a Escocia para visitar el Bosque de Wisman. Este antiguo bosque está lleno de árboles retorcidos y piedras cubiertas de musgo, creando un ambiente de otro mundo. Las leyendas cuentan que es el lugar de reunión de las brujas. Viajamos ahora al Bosque de Bialobiesa en Polonia. Este es uno de los últimos bosques primigenios de Europa, hogar de bisontes europeos y otras especies raras. Su densa vegetación y su fauna hacen de él un lugar mágico y casi inalterado. Finalmente, llegamos al Bosque Nacional de Gila en Nuevo México. Este vasto bosque es conocido por sus formaciones rocosas y sus cuevas llenas de arte rupestre antiguo. Al caer la noche, las estrellas iluminan el cielo, creando un espectáculo místico. Cada uno de estos bosques tiene su propio encanto y misterio. Susurran historias de leyendas antiguas, espíritus perdidos y criaturas mágicas. Son un recordatorio de cómo la naturaleza puede ser a la vez hermosa y aterradora, misteriosa y mágica. Así que la próxima vez que te encuentres paseando por un bosque, recuerda, no estás solo. Estás rodeado de los susurros de las hojas, de los secretos guardados durante siglos, y quizás, de algo más. Algo místico. Algo encantado. En el próximo video, continuaremos explorando otros bosques encantados y misteriosos alrededor del mundo. Hasta entonces, mantén tus ojos y oídos abiertos, nunca sabes qué secretos puedes descubrir en estos lugares llenos de magia y misterio. Nos transportaremos ahora a la espesura de la selva amazónica, donde cada rincón rebosa de vida y cada sombra cuenta una historia única. Adéntrate en un mundo de biodiversidad inigualable, donde la vida palpita en cada hoja y la aventura aguarda en cada paso. Descubre los secretos ocultos de la selva, donde cada hoja murmura una historia y cada paso despierta un nuevo misterio.